¿Qué es lo que me gusta del terreno? Cuando yo soy más ancho que profundo, lo que me está diciendo el terreno es que tengo más capacidad de balcones. Lo que me está diciendo es que los apartamentos se van a percibir más grandes. Que en vez de hacer apartamentos longitudinales, voy a hacer apartamentos transversales. Ese pablo el lujo es un problema. O sea, no debieron de ponerlo aquí. Si yo tengo una entrada, esa calle debió de poder entrar directamente aquí. Ahora esta gente pone un pablo el lujo, me están tronchando el camino. No puedo colocar balcones de frente porque la gente le tiene el tema a eso. A que pase algo, a que sea electricidad. Al momento que lo alquilé, que lo agarré. Y cuando me entregan la llave, ¿qué es lo que tiene que pasar al otro día? Ah, tengo que ir, Juan, a poner la luz. Tengo que ir a poner internet. Tengo que ir a conectar el gas. Tengo que ir a resolver. Que son datos adicionales que están en la misma estructura. Si yo cojo mi edificio y le meto un internet. Y le meto ya la salida como van. Y le quito ese gasto al cliente. Me van a abrazar porque Juan tiene poder de convocatoria en un edificio que van a llegar de de allá hasta acá. Lo segundo. Ese, ese, Pablo de Luz, es un problema. O sea, no debieron de ponerlo aquí. Vamos a analizarlo. Se supone, Juan, porque se supone. Venga a ver. Si yo tengo, si yo tengo una entrada, esa calle, esa calle debió de poder entrar directamente aquí. Al esta gente poner un palo de luz, me están tronchando el camino. ¿Me entendió? Pero ya hay que vivir con eso. No nos vamos a lamentar. Pero también, al yo poner un palo de luz, no puedo colocar balcones de frente porque la gente le tiene el tema a eso. A que pase algo, a que sea electricidad. Entonces, no me lo van a decir, pero yo sé que lo tengo ahí. Entonces, ¿qué voy a provocar? Que mi estructura, en mis apartamentos, voy a mandar para la parte izquierda las áreas que pueden tener clósetes, que estén de frente al palo de luz. Y donde voy a tener los balcones, los voy a echar para acá, de manera que no tenga mucho contacto físico y que también sea seguro. Y así yo voy, en base al entorno, estructurando mi cuestión. Número uno, el edificio aquí. Número dos, no hago ese muro. Número tres, los balcones para allá. Y número uno, los parqueo por aquí. Ahora, viene lo bueno. Yo voy a calcular la distancia que hay del bólner allá. Y aunque no tenga el dinero, voy a diseñar los apartamentos completos, mi espacio, mis medidas. Y me doy cuenta que me cabe un módulo y otro. Entonces, tengo que provocar yo que la misma escalera que estoy trabajando me sirva para que este módulo de apartamento suba y para que este módulo de apartamento suba. Y quizás para un tercero. Depende de cómo yo distribuya mi cuestión. Porque son espacios de construcción, los pasillos de la escalera, que estoy pagando, pero cuando los rento, no me lo están rentando. Son espacios residuales. Entonces, voy a ver la manera de cómo lo hacerlo. En un futuro, también, deja que esa escalera, deja el espacio de esa escalera, podamos tener ascensor. Su hermano está subiendo allí, ¿verdad? Ya hizo, terminó esos últimos dos ahora, pero él quiere seguir después. Entonces uno dice, vamos a ver, ¿cómo es su nombre? Jonathan. Vamos a ver Jonathan. En la tierra, en esta tierra, supongamos que yo tenga aquí, ¿cuántos metros tenemos? ¿Cuántos son ya? ¿Cuántos son? 650. 650. Si yo tengo 650 y lo multiplico por 2, ¿cuántos hay ahí? 12, 12, 1300. Si lo multiplico por 4, tengo 2600. Si lo multiplico por 8, 5200. En elevación, ¿qué quiere decir? Que si estoy en el negocio del apartamento, aunque no tenga billete ahora, no tenemos nadie. Yo tengo que crear las condiciones para yo mañana poder seguir creciendo o mis hijos sigan creciendo. Y eso significa, no es tanto subir para arriba, sino, no, no. Es que es la condición para que la gente me pueda rentar. Yo puedo tener 10 pisos, pero con escalera nadie va a subir. Entonces, no tengo el dinero para hacer un ascensor, Jonathan, porque no lo tengo. Pero sí dejo el espacio estructurado para que este ascensor le sirva para los 1, 2, 3 que voy a hacer aquí. 1, 2, 3 que voy a hacer aquí y pam, 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 pam. Ahora sí me encanta. Para el juro del tipo de personas mayores o lo que sea que no pueda subir a escalera. Que son las que me rentan el billete. Vamos a hacer un análisis. Yo veo a Jonathan. Jonathan se ve como billete. Si yo pongo a Jonathan, si yo pongo a Jonathan, por ejemplo, ¿verdad? Y, bueno, Jonathan todavía es más joven. Pero Jonathan, si está billete ahora, dentro de 20 años va más todavía. Y yo pongo a un jovencito, recién casado, de 25 años. ¿Quién tiene más? ¿Por qué me voy a yo hablarle al mercado, que tiene menos posibilidades, y no le hablo al mercado que tiene más miedo como Jonathan y yo? Que quizá en un futuro pagaría un poco más por la cortesía de tener un ascensor. Que pagaría un poco más por la cortesía de que la estructura sea lo mejorcito de aquí. No es que el apartamento sea más caro. No, no, no. Es que no me pueden comparar con el demás de Juan. Tenemos que superar ese apartamento. Sí. ¿Esa es la idea? ¿Esa es la idea? Y trabajar durante aquí 4 o 5 años, ¿cómo va a ser la zona aquí, los apartamentos en el futuro? Eso es lo que pasa. ¿Y a aquel lado, de aquí, de toda la zona? Porque se copian. Este se copió con este, se copió con este, se copió con este, se copió con este, se copió con la realidad. Entonces, claro, pero ¿qué pasa? Ya su hermano, que es su hermano, ni yo le afecto a él, ni él me afecta a mí. Porque si yo hago lo mismo que él hizo, vamos a competir por precio. Y no es la idea. Entonces, el tema es, si yo hago un análisis aquí en Santiago, ¿cuántas partes tienen ascensor? Ah, no, Calderón, ninguno. Claro que no van a tener ninguno, porque meter un ascensor para dos apartamentos demasiado caros. Sí, sí, pero si yo puedo llevar por etapa, y del principio lo pensé, y yo puedo meter ascensor para 18, ahora sí me cuadra. Me entendieron, el ascensor es caro porque para 3 o para 4, pero para mucho no cuadra. ¿Cómo tuvo esta zona en el futuro? Este proyecto está comenzando, el dueño de una ferretería, y tiene varias tierras ahí que va a ser un futuro, supermercado, algo así. Eso, tú sabes, tiene varios elementos aquí, son tres de los mismos nombres. Sí. Y esto está comenzando, en realidad, como decía ahora, antes no había nada, pero al paso se van creando las casas. ¿Qué potencia tú le ves en el futuro a esta zona aquí, para mañana, para el negocio que estamos tratando de lo mismo? Digamos que yo quiero apartamentos, pero en realidad, ¿qué se necesita en esta zona por aquí? Lo otro que tengo que también, se me va a olvidar, yo tengo que tratar de resolver el problema completo, este, Juan. ¿Podemos entrar aquí? Vamos a entrar y cualquier cosa, salimos. Supongamos, supongamos, yo voy a alquilar, ¿verdad? Vamos a hacer el proceso natural, Juan, lo alquilé. Al momento que lo alquilé, que lo agarré y entré, me entregan la llave, y cuando me entregan la llave, ¿qué es lo que tiene que pasar al otro día? Ah, tengo que ir, Juan, a poner la luz. Tengo que ir a poner internet, tengo que ir a conectar gas, tengo que ir a resolver. Que son gastos adicionales que están en la misma estructura. Yo he hablado mucho de los videos, Juan. Juan, si yo cojo mi edificio y le meto un internet, y le meto ya la salida como van, y le quito ese gasto al cliente, me van a abrazar. Porque Juan tiene poder de convocatoria en un edificio que van a llegar de de allá hasta acá. Porque el mismo internet es para todo el mundo, lo mismo que pasa con el gas. Si en vez de que ellos se fajen con un bombón de gas, yo les hago la estructura de gas. Ya preconectado, como está en Estados Unidos, como está en muchísimos países, estoy quitando el problema. ¿Y qué pasa? Por el simple hecho de que tengo gas y aquel no viene para acá. Es un 1% que tengo que subirle para poder subirle más la renta. Y así yo voy con la parte social del terreno. Y así yo voy con los paneles solares en las áreas comunes, para que no paguen mantenimiento. Voy a poner el área social con mantenimiento. Y así voy con la vegetación. Y cuando entro y comienzo a ver detalles, ¿ok? Yo necesito darle garantías. ¿Qué es una garantía? Ah, Calderón, yo sé que aquí hay problemas del agua. ¿Ok? Si yo sé eso, en vez de hacer cisterna con 200 litros por cabeza, cisterna con 250 litros por cabeza. Y le digo, si te falta el agua, no me pagues este mes. Yo sé que no va a faltar. Porque estoy duplicando la capacidad. Entonces, ¿qué hacen ellos? Por ese 1%. Entonces, aseguro luz, agua, internet, gas. ¿Se quedan? No solamente que se quedan, Juan. Que lo otro que viene es que me dice, mira, yo prefiero pagar a Juan temprano y a tiempo. Porque si pierdo esta oportunidad, no lo va a encontrar en ningún lado. Porque realmente no está en ningún lado. Y es el poder de convocatoria. Ahora, esa ley, esa ley la pone Juan porque es el dueño. Nadie más la puede poner. Aquello no la pone. Aquello no es su problema. Entonces, hiero al cliente. Porque no creo en las estructuras para que eso pase. Lo mismo que con el mantenimiento. Si le van a dar mantenimiento al edificio, la parte eléctrica o la parte de gas o la parte estructural debe estar afuera, en la periferia del edificio, no adentro. Para que cualquier otro lo pueda hacer. Y eso es lo que debe de ir pasando. El techo, Juan, lo debo de subir. Cada vez que yo subo el techo, cada vez que yo subo el techo, y el de Intel en beta y lo llevo más para arriba y amplifico. Lo que estoy haciendo es que se siente más grande. El edificio está más iluminado, respira más y gasto menos. Porque cuando yo lo subo más, menos material. Cuando yo lo elimino columna, menos material. Mientras más lo abro, gasto menos material. Porque estoy abriendo, estoy quitando cosas, quitando, quitando pases. Entonces, ahora el edificio respira naturalmente, ahora el edificio funciona. ¿Qué es lo que me gusta del terreno? Juan, cuando yo tengo, cuando yo soy más ancho que profundo, lo que me está diciendo el terreno es que tengo más capacidad de balcones. Si tengo más capacidad de balcones, lo que me está diciendo es que los apartamentos se van a percibir más grandes. Que en vez de hacer apartamentos longitudinales, voy a hacer apartamentos transversales. De manera que yo entre de atrás hacia adelante y cuando yo hago la puerta, entonces se me vea así hasta allá. Si lo voy a hacer así, como voy a poner mi edificio desde el lado, me conviene que los apartamentos estén desde el lado para que parte del apartamento, le des de frente al balcón y el balcón me proyecte hasta allá. Entonces se sienten más grandes. Lo que estoy tratando es que cosas que estén en 75 metros parezcan de 120. Y el valor perceptual de los que el auto percibe haga que, ok, yo creo que le salí quedando a Juan y pague la renta. Yo he visto apartamentos de 75 metros y yo lo veo muy pequeño. Yo lo veo así. Claro. O sea, yo lo he visto. ¿Es verdad? Yo he visto apartamentos muy pequeños. Muy pequeños. Lo veo yo así, no sé, ya, sí, tú eres quien sabe de la medida en realidad. ¿Cuántos hijos usted tiene? Yo tengo una de 7 y una de 20. Dos hijos. ¿Cuánto tiempo usted tiene viviendo en casa propia? En casa propia, como 8 o 9 años. Por eso lo veo pequeño. Porque no es Juan que va a alquilar aquí. No, yo sé lo que tú dices. Es lo que está. Entonces, ¿qué pasa? Que no son cosas para uno personal. Claro. No son para negocios. Yo solo expliqué algo. Claro. O sea, yo he ido al apartamento. Tú no puedes hacer algo. Ese tiene, yo creo que 85 o menos. Yo creo que una mansión con helicóptero. Pero la pregunta de la renta es lo mismo que yo. Eso es muy pequeño, yo lo digo. ¿Le voy a dar una idea que le va a ayudar? Tengo menos salida si lo tengo muy pequeño, digo yo. No, no. Mi cabeza. La gente no le va a gustar. Eso es muy pequeño. Ahí no cabe una cama. Ahí no cabe un juego cuarto, vamos a decir. Es un buen punto, mire. ¿Tú me entiendes? Juan, cualquier arquitecto que usted le diga, Calderón, su apartamento está pequeño. ¿Qué dice el arquitecto? Ah, no, vamos a ser los más grandes. Y yo corro más y me compro una guagua más grande y me voy de viaje porque en el mundo de Juan, edique pequeño. Lo otro que tengo que tener en consideración son los parqueos. Los parqueos no pueden ser así. Vamos a comenzar por aquí. No. Sí. Cuando este salga, este salga, van todos de reversa los dos. Entonces, es lo mismo. Viene este, sale de reversa. Y hay que esperar que traiga. Viene aquel, sale de reversa. Tan. Entonces, ¿qué debe de pasar? O sea, ya yo sé que los parqueos del fuente vienen de aquí para allá. Yo voy a proyectar eso de manera que un módulo de apartamento me dé aquí adelante. ¿Me entendieron? Y los parqueos para acá y para allá. Fin. Para que no coincidan. ¿Ok? Lo otro. El tipo de material del parqueo. No puede ser gris. Lo estoy matando. Tiene que ser Grama King. De manera que sacamos los vehículos y con Grama King aquí podemos hacer un barbecue y es parte de la familia. El uso no puede ser solamente para un parqueo. No, no. Esto es demasiado grande para desperdiciarlo. Tiene que conectarse con los jardines, conectarse con las piscinas para que parezca el primer nivel algo social. ¿Qué es lo que le falta a los otros? ¿Me entendieron? Porque en la tercera edad ya no estamos trabajando y lo que necesitamos es comunidad para poder compartir. Y yo encuentro la felicidad en un dominó o en un juego de pelota o en una carne asada o fuente a la piscina o podiendo espacio de convocatoria. Pero si no cojo los espacios de convocatoria y lo condeno para un parqueo, no. Si este parqueo no hubiera sido parqueo, hubiera sido de Grama King y esta parte social se integra, lo logramos. O sea, lo logramos. ¿Qué es lo que debe de pasar aquí? Entonces yo entendiendo el cáncer de los otros, yo lo convierto ahora entonces en oro. Lo que pasa es que todavía no uno tiene claro qué es lo que está rendiendo la gente. Y como uno no lo tiene claro, el miedo me lleva a mí a pensar a que, ok, ¿qué es lo que yo quisiera? Mis razonamientos. Ah, yo tengo esto, yo tengo este bolsillo de tamaño, yo pagaría tanto. Yo ahí no me mudo. Eso es lo que pasa. En sí, hay un factor que yo me ayude a darme cuenta. ¿Cuál es el mercado? Mire, pareciera que la evaluación es solamente al pedazo de Juan. No, la evaluación viene de por allá. Cuando yo analizo una zona, lo primero que se necesita es el tema habitacional. Lo primero que yo veo en habitacional, porque la primera necesidad que tenemos todos los humanos es no mojarnos sobrevivir. Tener un techo donde está. Claro, ahora, ya que sobrevivimos, ya que lo logramos, ok, entonces cada vez que yo tengo más de 5.000 familias juntas, 5.000, comienza la necesidad comercial. Que se quieren poner cómodo, porque voy yo allá a Santiago, a estar en una farmacia y tengo una al frente. Entonces ese volumen me le da cancha a la parte comercial. Después que paso 5.000 y estoy en 15.000, comienzan las instituciones, los colegios. Ya la necesidad del colegio es otra necesidad. Y después de los colegios, viene la buena, que son ya supermercados, aeropuertos, la escala. Pero cuando la veo así, habitacional es el tema, porque es la necesidad lo que primero se paga. O sea, en un sueldo, ahora mismo Juan decide de Estados Unidos para acá, a retirarse. Lo primero que es habitacional. Ahora, ¿qué pasa? Dentro de lo habitacional, el problema es que tenemos mucho de lo mismo. Yo me quiero mudar aquí, pero yo no me voy a mudar ni allí tampoco. No es que Calderón sea muy fino, sino que si tengo bolsillo, voy a buscar lo mejor. Entonces, entre lo mejor, no lo más caro, lo mejor. Yo digo, ¿qué es lo mejor para los que estamos en la tercera edad, que vamos para allá? Es la seguridad en la comodidad. No hay calera, solo ascensor. No hay espacio grande, sí jardines y piscinas. No hay altura, seguridad y privacidad. Eso ya yo lo entiendo. Si yo sé exactamente cómo ayudo a Jonathan, cómo ayudo a Juan, pues yo puedo saber cómo dirijo el dinero, el precio, el solar y la genialidad. Eso es lo que pasa aquí. Aquí lo que yo veo es apartamentos crudos, pero tienen que subir el nivel. No puede ser así. Un chin. ¿Por qué? Porque ese terreno, ese aquel, ese aquel, por la historia de Santiago, van a venir aquí y van a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque no hay bolsillo. Entonces, si no hay bolsillo, lo normal es eso. En la medida que yo me alejo de eso, me alejo de eso, y el péndulo lo pongo para otro lado, lo que está pasando es que Juan es el único edificio de apartamento aquí en Santiago que controla un nicho de mercado específico. Tiene cualidades que no tienen los otros. En español, si todos son grandes, yo soy muy chiquito y de lujo. Si todos son chiquitos y de lujo, yo soy muy grande. Si todos son... Esa es la menéutica. Ahora, ¿qué pasa? En el caso de Juan, que lo va a llevar por etapas, que aquí van a haber claramente cuatro etapas, yo necesito que esa etapa se adapte en el tiempo del bolsillo de Juan. Hoy, Juan, hacemos un edificio de tres apartamentos con la escalera a la izquierda porque va a ser un concepto simétrico. Y vemos cómo esto fluye en dos años o en tres. Si en dos años o en tres yo vuelvo para acá, para la segunda etapa, y veo que todos se me mantuvieron en apartamentos de tres habitaciones, hacemos apartamentos de dos. Si pasan tres, cuatro, diez años más y veo cómo... Es en función a los datos. Como esto está vacío, yo soy el lujo. Me doy el lujo de comenzar en grande. Apartamentos de tres que no pasen de 75 metros. 80 metros, chiquitico, ¿eh? No es tamaño, es capacidad. ¿Ven la diferencia? O sea, yo puedo hacer un apartamento de tres habitaciones que tenga 400 metros y puedo hacer lo mismo de tres en 80 metros. Los dos eso ven el problema, para uno que sale más barato. Entonces, aquí lo que estamos hablando es cómo el dinero lo bajo y lo gasto exactamente en lo que la gente me quiere rentar. No debería yo hablar del mercado de Santiago. No debería yo hablar del mercado de Santiago. Debería yo hablarle a los que están allá afuera que vienen para acá. Eso sí me gusta. Tienen la cartera más grande. ¿Me entendieron? Entonces, ahora, cuando yo no me enfojo, vamos, que no es Juan que va a comprar ni el que va a alquilar. Yo me enfoco en el ROI, en el retorno de inversión. Yo primero me pregunto, ¿de qué tamaño es el bolsillo de los que viven aquí? ¿De qué tamaño es el bolsillo? ¿Cuánto están dispuestos ellos a pagar por una renta? Porque, ¿cuánto cobra su hermano por eso? Pero como 17, por ahí 18. 17. Entonces, si ellos tienen la intención de pagar 17, ¿cuánto tengo yo que gastar en ese apartamento a nivel de dinero para que el retorno de inversión me dé más de lo que me da el banco? Porque si yo cojo mi dinero y lo meto en el banco, y el banco me da 25, ¿para qué me voy a meter yo a alquilar? Yo tengo que ganar al banco. El banco me da un 3% anual. Entonces, yo digo, ¿cómo yo hago? Para meter poca cantidad de dinero, que me dé el doble de lo que me daría el banco, alquilándolo en el precio final de 17. Esa es la estrategia. Por eso es que yo digo, vamos a rebajar el tamaño del apartamento a través de un concepto abierto que se vea más grande, para que sea algo 75, pero para que parezca de 100. Número 1. Número 2. Vamos a entender la vocación de una gente que tiene más edad. Por ejemplo, Jonathan y yo, ya están muy viejitos los dos, ¿verdad? Llega un punto que ya vamos a tener... El retiro. Estamos en el retiro casi, ¿verdad? Ahora que falta. Ahora que falta. Entonces, cuando uno se retira, Juan, ¿qué es lo que pasa? Ah, Calderón, ya no trabajo. O sea, que las áreas de la casa que uso más son la sala, el comedor y el balcón, porque estoy en el día. Pero un jovencito de 25 años no está en la casa porque se va a trabajar a las 8, llega a las 8 de la noche y lo que usa es la habitación. Entonces, mientras el jovencito que no está en la casa está buscando habitaciones grandes, Jonathan y yo, que nos vamos a retirar, estamos buscando balcones grandes. Entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? Que el dinero, al final, yo digo, ah, ya yo entiendo lo que no le importa, Juan. Lo hago muy básico. Hago apartamento de una habitación y media, porque ya Juan y yo vamos a estar viejos y lo que vamos a quedar es un acompañante, un hijo, un sobrino. Y ahora sí, gasté menos y saqué más. Porque la única razón de este negocio, Juan, como quiera que lo ponga, es un negocio financiero. Es un negocio financiero. Pero, ¿de qué manera yo gasto menos y hago que la misma renta de beneficio? Ahora, a veces, hacemos apartamentos grandes, hacemos apartamentos no grandes, fuera de contexto, en función a los gustos míos. Muy buenos apartamentos, a ojo mío, pero cuando pongo un mercado, la gente que puede pagar su apartamento ya tiene casas propias, como Juan. La gente de ese apartamento ya tiene inversiones. No es el mercado. Me confundí ahí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando lo veo, lo que me están pagando, no cubre. Y hubiera salido mejor con ese dinero, me traigo en el banco. Me da más. En el Banco of America, en el CHEF, hasta con un todo un tren. Entonces, ahí es que yo me cracka. No, tú conoces el sistema, imagínate. Eso es algo muy sutil. Eso es algo muy, muy sutil. Lo que pasa es que mucha gente, constructores, basados en ese miedo, en esa cara de resultados que tiene Juan, dicen, no, vamos a hacerlo grande. O chiquito.